El secretario general de la OTAN, Jess Stottenberg, aseguró que la movilización de tropas rusas a la frontera con Ucrania ha sido la más grande desde la anexión a Crimea en 2014, hecho que calificó como profundamente preocupante y motivo por el cual le solicitó a Moscú que cese sus provocaciones y le recordó que la OTAN está con Ucrania. Y es que, de acuerdo con el Centro de Estudios de Inteligencia Militar James, Rusia ha movilizado cerca de 80.000 uniformados a sus fronteras con Ucrania y al Mar Negro en los últimos días. Entretanto, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano agradeció las palabras de apoyo de la OTAN, pero señaló que su país también necesita apoyo práctico. Recordemos que Ucrania enfrenta una guerra al este de su país con grupos separatistas prorrusos, los cuales se encuentran respaldados por el Kremlin y por Putin en sus ambiciones expansionistas. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló por teléfono con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a quien instó a reunirse con él en un tercer país en los próximos meses, con el fin de establecer una relación estable y predecible entre las dos naciones. La reacción de Rusia no se ha hecho esperada. El viceministro de Relaciones Exteriores, Sergey Ravkov, lanzó amenazas propias de la Guerra Fría en contra de Estados Unidos, afirmando cosas como la siguiente Los buques americanos no tienen absolutamente nada que hacer cerca de nuestras costas. Es una acción puramente provocativa. Están probando nuestra fuerza, jugando con nuestros nervios. No van a ganar. Y concluyó con una advertencia a Estados Unidos de que se mantenga lejos de sus costas, pues es lo mejor para ellos. Estas palabras del funcionario ruso se dan mientras que Washington moviliza dos buques al Mar Negro, los destructores USS Roosevelt y el USS Donald Cook. Rusia ha respondido a ese despliegue norteamericano, movilizando 10 navíos al Mar Caspio y al Mar Negro. Además, el ministro de Defensa ruso, Sergey Choigou, aseguró que Estados Unidos ha concentrado un número importante de efectivos en el Mar Báltico y en el Mar Negro, y afirmó que la OTAN anualmente adelanta hasta 40 eventos operativos de índole antirrusa. Así las cosas, y como si el coronavirus y la recesión económica que afronta al mundo no fuera suficiente, ahora nos acercamos a un nuevo escenario de confrontación bélica en Europa Oriental. ¿En qué resultará? Dios mío, ni nos preguntemos. Ni nos preguntemos eso otra vez porque la respuesta es sencillamente demoledora. Guerra fría. Bueno, dice que el belicista era Trump, y el hombre que había que temer era Trump, y ahora tenemos una especie de guerra fría entre los Estados Unidos y Rusia, por Ucrania y por Crimea, ¿no? Las vecindades del Mar Negro. Y entonces desplazamiento de buques, ya, estos son palabras mayores. Dios tenga compasión de esta pobre humanidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!